La historia que les voy a contar ha ocurrido en estas aguas. En estas tranquilas aguas de la Bahía de Rada Sur, ocurrió una tragedia cuya leyenda seguirá hasta nuestros días y más allá. La historia es que en este barrio, en Rada Sur Bajo, hay un montón de pies de buceo, y todos tienen buena o mala fama, lo normal. Pero en su día hubo un club que empezó con muy buen pie, era de un joven llamado Juan Machado Machado, originario de Machado, de aquí arriba de Rosario. Tenía ese club, le iban más o menos bien las cosas, pero él ya tenía un problema psicológico. Tenía una familia bien, con su mujer, sus hijos, tenía dos niñas, y luego, pues, tuvo un niño. Luego descubrió que el niño no era de él, sino que era del policía de Machado. Y ya era lo que le faltaba para acabar de quedarse tronado de la cabeza. Pues el club se fue a pique, y todos los clientes se fueron yendo poco a poco, porque cada día estaba más loco y no tenía seguridad en ninguno de sus buceos. Pues nada, pues el hombre se quedó en la calle, le dejaron sin casa, la mujer le dejó por su puesto, se dedicó a vivir en su furgoneta con su equipo de buceo, hasta que un día, por la noche, él se ambulaba por allá abajo, por la bahía, y veía como sus clientes seguían buceando. No habían dejado el buceo, como le decían, que ya no querían bucear más, que se habían aburrido. No, 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 habían cambiado de club. Y él empezó a ver que venían mañanas, tardes, noches, y nada, pues empezó ahí a esconderse, y decidió, pues, en las inmersiones nocturnas que hacían sus clientes, seguirle, seguirle y jugársela. Y así empezó una leyenda del mutilador de Rada Azul, porque este hombre se dedicó a perseguir a sus víctimas, se las llevaba a la inmersión de la cueva, los bajaba y a menos 40 metros, más o menos, que está la cueva de Rada Azul, se los bajaba y se los cargaba, los mutilaba, los cortaba, y dejaba que los peces se los comieran, se llevaba el equipo hacia una inmersión muy técnica hasta que el pueblo, hasta el pueblo se quedaba a favor, porque por la noche apagan las luces, hasta el pueblo de El Barabero. Y ahí cogía su furgoneta, escondía los equipos y se iba. Y así fue, haciéndolo con uno y con otro. El objetivo de él era cargarse a todos los infieles, todos los que le abandonaron y le dejaron en la calle. Bueno, pues finalmente la Guardia Civil instaló una serie de patrullas, cada dos por tres se huía sirenas, helicópteros, barcos, un dispositivo, era todo esto, estaba ahí Rada Azul, el Barabero, estaba... pues la gente asustada, la gente no quería bucear y nada. ¿Qué pasó? Que la Guardia Civil no lo encontraba, era imposible. El tío se había creado ya una mafia y era imposible de alcanzar. Hasta que los clubes buceos de la zona vieron que su negocio iba a pique y montaron una patrulla para encontrar. Y tras patrullas y patrullas y patrullas lo encontraron. Lo encontraron e hicieron lo mismo que hizo con sus víctimas. Lo cortaron en pedazos con el cuchillo, ahí abajo también en la cueva, y se llevaron su equipo. Y desaparecieron todos, lo quemaron todos y no quedó huella. Desde ese día se dice que las inmersiones nocturnas aquí en Rada Azul, su espíritu deambula por aquí. Y yo, de hecho, una noche estaba en una inmersión nocturna y noté como una presencia extraña. Iba a la última cerrando el equipo y me asusté. Y esa noche tuve muchas pesadillas. Dicen que el hijo del marginado, el que no era hijo del policía, ha empezado a bucear y su objetivo, porque también tiene un poco de trastorno, es vengar la muerte de su padre. ¿No? Te lo imagino. Ustedes meditate. Científicas por la vida.